y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el día de hoy tenemos actualidad mercados de fifa mobile un mercado que está bastante loco chicos ya que tenemos cartas con media considerable a precios bastante bajos y al contrario tenemos cartas con media muy baja a precios muy altos realmente una locura por el nuevo evento así que lo que vamos a hacer el día de hoy es en este caso mirar estos movimientos que realmente están muy interesantes en cuanto a bajones y por supuesto las fechas que para mí serían las mejores a la hora de comprar cartas para los requisitos del nuevo evento pero antes no olviden dejar su gran me gusta suscribirse a las personas que sean nuevas en este canal ya que estamos bastante cerca de los 11 mil suscriptores ahora sí chicos comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos ya estando en el mercado de fifa mobile como siempre vamos a arrancar en este caso con los bajones y el primer evento que tendríamos es el evento actual pero antes una cosita que quiero decir rápidamente y es que mañana seguramente chicos estemos haciendo un reaccionando plantillas de suscriptores así que como siempre las diferentes redes sociales del canal están disponibles en la descripción para que muchas personas participen y hagamos un reaccionando plantillas bastante piola pero bueno chicos dejando un poquito el texto de lado vamos a arrancar con el evento actual donde la verdad es que no hay mucho movimiento en cartas interesantes por eso voy a intentar ser lo más express posible y pues el único filtro que tenemos en este evento va a ser desde media 96 por menos de 2 millones 500 mil moneditas aunque yo sé que ya muchas cartas de media 90 se están vendiendo quizás a precios un poco menor podríamos agregar como estas entre las más interesantes y en primer momento tenemos una carta de joaquín que ojo al tejo chicos que estas cartas del principal da como algún indicio de que vayan a ser algunas muy baratas en el mercado también tenemos esta carta de asli john más o menos por un millón 700 mil moneditas y ya sabemos chicos que el mercado es bastante loco en cuanto a las medidas altas que vayan saliendo realmente ya todo llega muy económico ya que por aquí tenemos un germain de foe y también tenemos en este caso a joao moutinho a precios muy bajos más o menos 2 millones de monedas eso sí son cartas que quizás tienen un precio muy inestable ya que en muchas ocasiones yo las he visto que se venden por 500 mil 900 mil moneditas yo creo que igual algunas pueden ser titulares a mí joao moutinho me parece que tiene buenas estadísticas de foe también me parece que tiene buenas estadísticas y si los compran más o menos por 500 mil moneditas podría ser muy bueno en cuanto a temas de xp en el evento héroes nacionales tenemos diferentes filtros y el primero va a ser por acá rápidamente en este caso desde media 100 por menos de 3 millones de monedas 3 millones de monedas para que nos salga exactamente una carta como lo es en este caso james el lateral pero las demás como por ejemplo el md de la undesliga y también un daniel james que nos salga por acá sí que rondan más o menos los 2 milloncitos de monedas cartas interesantes en especial este par de james muchetados la verdad la premierly en cuanto a cartas baratas creo que estaba bueno esta temporada pero también podríamos ir rápidamente con el segundo filtro y es en este caso con cartas de media 102 por menos de 7 millones de monedas unas cartas chicos que son bastante inestables también en el mercado pero que he visto que algunas sí que están recuperando su precio igual en primer momento encontramos una carta por acá como ranzi que tampoco es que haya subido mucho golovin un mso interesante de la liga 1 de francia tenemos un par de porteros como kevin track también tendríamos en este caso a ruy patricio que seguramente vayan a bajar bastante por esta sacada de bufón ya que muchas personas van por ese bufón que está realmente muy chetado el nuevo evento tendríamos este mi por acá de la undesliga y por aquí luego encontramos un par de cartas de handshake que seguramente si estuvieran la serie a sería una carta muy utilizable ya que era muy buen jugador del napoli y esas serían como los movimientos más interesantes en el evento héroes nacionales siguiente evento chicos y es en este caso el equipo de la temporada más conocido como el evento de los tots un evento que tenemos diferentes filtros ya que este evento para mí es de lo más meta que tenemos actualmente en fifa mobile y que por eso iniciamos desde media 94 por menos de un millón de monedas también saben que en este evento nos extendemos un poco más porque agregamos también algunas cartas de los últimos y donde en media 94 como siempre encontramos muchas cartas en primer momento como lucas paquetá también muchas cartas de gilmas pero luego tendríamos a nicota gafico para los hermanos argentinos porque no también tendríamos un marco llorente que en lo personal me gusta bastante como va este jugador en fifa mobile realmente en todas las posiciones va de 10 marcos llorente también tendríamos por acá este m de la liga 1 de francia este defensa central por acá juan guillermo cuadrado que dentro lo que cabe tampoco hay mucho movimiento en este tipo de cartas y es verdad que en muchas ocasiones se venden por 500 mil moneditas pero igual este precio de menos de un millón de monedas no está nada mal y para que otro argentino para los hermanos argentinos en este caso ángel correa y digamos rápidamente chicos en este caso con media 96 por menos de 2 millones de monedas donde también vamos a encontrar una banda de cartas por acá rápidamente y encontraríamos en este caso en primer momento una carta de costich seguido por acá es sabitzer en esta posición que quizás para mí no es la adecuada para sabitzer pero bueno que si le va a hacer más o menos un millón 700 mil moneditas sabitzer casi siempre suele ser muy económico bamba por acá también haciendo algo de presencia es muy complicado que bamba suba su precio porque tiene la competencia del último y tots que lógicamente es macheta también tenemos este par de delanteros como los semi gratis del canal en este caso jamie barde y por acá yago aspas y seguramente si ponemos más o menos media 97 por menos de 3 millones de monedas yo creo que sería interesante también vamos a encontrar una banda de cartas ponemos rápidamente estos 3 millones de monedas donde encontramos en primer momento un par de cartas para la liga santander como lo son en este caso gerard moreno y por supuesto fe valverde un fe valverde chicos que es un completo sub y baja realmente es bastante descontrolado ya sabemos que león bailey quizás ya está un poco más estable en el mercado una carta en media 97 por menos de 2 millones de monedas 2 millones 500 mil moneditas me parece que sirve bastante ya que es un bailey muy chetado andrés siempre ha sido una carta muy económica entre estas media 97 podríamos ir también rápidamente con cartas de media 99 porque no que en esta ocasión chicos estas cartas como que están subiendo un poquitico en el mercado ya que las vamos a buscar más o menos por 6 millones de monedas tampoco es nada grave tampoco me parece que vayan a tener estos precios mucho tiempo seguramente nuevamente vayan a bajar en el mercado valga la redundancia ya que tienen algunas competencias en el nuevo evento y ustedes saben que eso mueve bastante el mercado donde ustedes saben que estas media 99 son las que yo más recomiendo actualmente ya que las demás y tienen un precio un poco más inestable aún no nos vamos chicos del evento de los tops ya que muchas cartas de los últimos también están moviéndose bastante en el mercado en primer momento tendríamos un yo cancelo que actualmente lo vamos a encontrar por menos de 7 millones 500 mil moneditas creo que nuevamente recuperó su precio actualmente en el mercado igual no está nada mal es una carta bastante buena también podríamos ir rápidamente chicos con un keylor navas que creo que ha subido algo en el mercado actualmente lo vamos a encontrar rondando estos 6 millones de monedas pero como hay poquitas versiones para mí podría estar subiendo un poco más una carta que le habíamos traído en el bajo del mercado con precios rondando los 5 millones de monedas por 5 millones de monedas también tendríamos una carta por acá rápidamente como bamba igual me parece que sigue a un muy buen precio para una carta que da muy buen resultado y por último tendríamos en este caso a marcos llorente que esta carta así que la encontramos más o menos por 6 millones 200 mil moneditas aproximadamente una carta muy buena por acá en esta posición de mc realmente no tengo quejas del resultado que da este marco llorente ahora tocaría el turno chicos de las diferentes subidas que se están dando en el mercado de fifo móvil por el nuevo evento un nuevo evento que llegó a descontrolar bastante con sus diferentes requisitos y que como siempre les digo chicos sólo vamos a sacar algunos ejemplos entre quizás las cartas más interesantes como lo podrían ser maradona quizás una carta como bufón ya que son bastantes requisitos y se alargaría bastante el vídeo del día de hoy y el primero que tenemos acá en cuanto a los ejemplos es en este caso con cartas de hasta un vilán y que los filtros van a ser desde media 80 a media 90 ya que son más o menos los que se piden en diferentes caminos quizás tener una carta en media 90 varias en media 80 porque no y que por aquí por menos de 2 millones de monedas vamos a encontrar mucha carta por acá de este equipo que la verdad es que son precios muy inestables actualmente en el mercado es verdad que para mí pueden estar bajando un poco más pero también es una locura tener muchas de estas cartas que quizás no tienen una media muy alta como lo vimos en este caso con grillich que seguramente nos salga quizás un john mcgint que también tiene una media quizás no muy alta y que se vende más o menos por ese precio ya que es una carta que realmente si llegó muy económica pero la verdad es que también va bajando de a poquito ya que mucha gente va sacando esta carta de slillon y nuevamente vende ese tipo de cartas igual o valteo con estas podríamos sacar un penúltimo ejemplo con cartas del napoli que actualmente la voy a buscar más o menos por un millón 500 moneditas y efectivamente no nos van a salir ya que estas cartas se encuentran actualmente por menos de dos millones de monedas si no estoy mal hay que usar dos cartas desde media 80 así que van las media 80 que se encuentran actualmente en el mercado sería en este caso victor o sin en y porque en una carta como mertens pero van los precios que tienen actualmente es una locura los precios que tienen este tipo de cartas teniendo en cuenta que están muy lejos del meta y que seguramente no las vas a usar sino para este apartado de maradona y el último ejemplo chicos va a ser con cartas de la sirea un ejemplo que quizás aquí se me hace más loco ya que si no estoy mal tenemos que conseguir más o menos dos cartas desde media 90 y que las de media 90 actualmente no las vamos a encontrar por dos millones de monedas sino que la vamos a encontrar más o menos por dos millones 500 mil moneditas y estaríamos hablando de cartas por acá como nicolo varela también que no salga quizás una carta como inmóvil le unicolo varela que se vendía más o menos por 300 mil moneditas y un inmóvil le que yo creo que yo lo llegué a vender más o menos por 500 mil así que eran cartas que tenían un precio bastante bajo en el mercado pero que lógicamente subieron su precio por el nuevo evento y ya en conclusión chicos como se los he dicho últimamente desde que empezó este evento lo más recomendable es que ustedes tengan algo de paciencia no se desesperen a la hora de comprar ya que seguramente las vamos a tener un poco más baratas en la última semana del evento eso casi siempre suele pasar y un ejemplo de esos chicos en las cartas de la son vilán que muchas personas van sacando este as lillón y lógicamente ya se va empezando a ver los bajones que tienen ese tipo de cartas y bueno chicos espero les haya gustado el vídeo el día de un vídeo que quedó bastante copado muy completo en cuanto a bajones subidas y ya saben no olviden participar del reaccionando plantillas también no olviden dejar su gran me gusta suscribirse a las personas que sean nuevas en el canal dirás chico nos vemos en un próximo vídeo y adiós no